Voy a tener que quitarle esto porque estuvo todo el tiempo Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy vamos a estar utilizando las semillas de esta planta llamada fenogreco y las semillas son prácticamente estas de aquí Les recomiendo que consigan las semillas pulverizadas, es decir, que consigan el polvo de fenogreco puesto que sus semillas son extremadamente duras y son muy difíciles de moler entonces pues la bolsita como yo lo consigo es esta Es una especie que hace millones de años utilizada para alimentar el ganado y para hacer engordar las personas que eran demasiado delgadas puesto que contiene estrógenos y pues se dice que aumenta el apetito y también ayuda a que aumentemos de peso Más adelante les estaré contando muchísimas otras cosas sobre esta semilla que es espectacular, es considerada un super alimento La vamos a estar utilizando nosotros de manera tópica es decir, aplicada sobre la piel, en este caso el cuero cabelludo Y hoy les quiero mostrar cómo vamos a realizar el shampoo con esta semilla pulverizada Cada vez que vayamos a utilizar la semilla fenogreco ya sea como para alimentación o para uso tópico la tenemos que preparar mucho antes de lo que la vamos a utilizar y esto es porque hay que activarla con ayuda del agua es decir, la semilla como que sola prácticamente pasa derecho y no suelta sus propiedades mientras que cuando está pulverizada y está a contacto con el agua se activan sus moléculas de una característica que tiene que es que se vuelve como una especie de gelatina es decir, cuando ustedes meten en agua esta semilla o el polvo este se convierte en una sustancia gelatinosa y así ya va a estar activada ya sea para el shampoo y para cualquier cosa que la vayamos a utilizar pero bueno, vamos a seguir solamente con el shampoo y es precisamente la característica gelatinosa que tiene esta semilla que nos va a ayudar, por ejemplo, en el caso de cabellos muy porosos que estén decolorados, tinturados, procesados o que sean cabellos muy crescos pero que sean porosos es decir, que sean secos nos va a ayudar a cerrar las cutículas y a darle mucha más suavidad, brillo al cabello y obviamente a que no se despedace el cabello porque ya cerrando la cutícula pues va a ser más difícil que se quiebre y también va a ser más difícil que se formen las odiosísimas horquillas o puntas abiertas recuerda suscribirte a este canal porque subo videos todas las semanas y también activa las notificaciones para que sepas cuando hay video nuevo y ahora sí, vamos a comenzar con la preparación de este shampoo lo que vamos a estar necesitando va a ser una bolsita de infusión de manzanilla si ustedes consiguen o tienen la planta de manzanilla pues pueden hacer la infusión con la planta fresca también vamos a necesitar semillas de linaza y fenogreco en polvo lo primero que vamos a estar haciendo es la noche anterior a la realización del shampoo vamos a colocar una o dos cucharadas recuerden que esto es dependiendo las cantidades que ustedes vayan a realizar tienen el cabello súper largo y necesitan bastante shampoo y van a preparar como una buena cantidad yo preparé solamente esto porque como que lo voy rotando con otros shampoos que hago y que tengo pero si ustedes tienen el cabello muy largo tienen demasiado cabello y esto les alcanza como para cuatro lavadas entonces pues hacen una cantidad pues más abundante no utilizan dos cucharadas sino cuatro o cinco dependiendo recuerden yo no doy medidas de las recetas porque eso depende de sus cabellos tienen el cabello súper cortico y van a usar el shampoo esto les va a durar muchísimo pues es inútil que les diga que utilicen diez cucharadas entonces pues por eso ustedes regulense en base a su cabello la frecuencia con la que lavan el cabello etcétera, etcétera, etcétera para preparar esta cantidad vamos a agarrar dos cucharadas de semillas de linaza las vamos a colocar en un recipiente de vidrio puede ser la misma botellita donde vamos a hacer el shampoo o bueno, un recipiente de vidrio un vaso y vamos a utilizar un vaso un vasado de agua normal colocamos las dos cucharadas de semillas ahí vamos a dejar la linaza reposar durante toda la noche la linaza también tiene la misma característica el fenogreco y es decir que a contacto con el agua libera una sustancia gelatinosa entonces vamos a necesitar esa agua para darle muchísima más hidratación a toda la mezcla del shampoo ahora lo que estuve haciendo yo fue tomar una de estas bolsitas de manzanilla y lo que estuve haciendo fue cortarla y utilizar todo el contenido es decir, utilizar la planta seca y colocarla en agua fría la puse en agua fría porque después tenemos que colocar el polvo de fenogreco y es mejor que lo hagamos cuando el agua esté fría para que no se formen grumos y lo podamos disolver mucho mejor como después vamos a estar licuando todo pues decidí agregar toda la plantica de manzanilla y pues las semillas de fenogreco molidas va a quedar con un poco de textura pero sin embargo eso le va a aportar muchísima más nutrición al shampoo después de que lo hayamos colocado en agua fría vamos a disolver el polvo de fenogreco y cuando ya esté más o menos disuelto podemos poner a calentar esta mezcla tratando de moverla siempre para que no se vaya a pegar y no se formen demasiados grumos y lentamente ustedes van a ir viendo cómo esto se va a ir adensando la vamos a colocar en un plato en un recipiente de cerámica o de vidrio y la vamos a dejar enfriar en ese tipo de recipiente no la vayan a dejar enfriar en algo metálico para que los metales no alteren las propiedades de estos ingredientes cuando la mezcla esté completamente seca te darás cuenta que se formó un pudín o algo así se compactó bastante la mezcla y después de que la mezcla esté completamente fría y compacta vamos a colocar el agua que estuvimos preparando la noche anterior con la linaza el agua de linaza es mejor que no la calentemos para que no pierda sus propiedades hidratantes con el calor es por eso que vamos a estar utilizando el gel que soltaron las semillas de linaza completamente frío después de eso sí podemos pasar a el paso más sencillo de todos y es colocar esto dentro de una licuadora o dentro de un procesador algo con lo que puedan mezclarlo supremamente bien y vamos a colocar el resto del shampoo lo vamos a licuar para que quede todo como perfectamente mezclado porque si lo mezclamos como manualmente no va a quedar bien mezclado y cuando ustedes estén lavando el cabello el fenogreco se va a caer y no va a mezclarse con el shampoo para que les hidrate el cabello y el cuero cabelludo y listo lo vamos a envasar en una botella de vidrio con tapa y lo vamos a dejar reposar mínimo 10 días es importante esto del reposo o la maceración también se puede decir así de estos shampoos porque como tienen ingredientes naturales que químicamente como que no hemos extraído como todas sus propiedades a la planta o a la semilla necesita un tiempo para que al estar en contacto con el agua desprenda la planta desprenda o la semilla desprenda todas sus propiedades y para que todos esos ingredientes se mezclen con el shampoo si lo preparamos al instante de pronto el fenogreco quede todo abajo y el shampoo queda arriba y como que te laves el cabello con shampoo normal y no esté bien mezclado entonces no vas a aprovechar igual las propiedades de en este caso la semilla de fenogreco ¿para quién es este tipo de shampoo? para todo el mundo obviamente es más como para cabellos secos pero si tienes el cabello graso o tu cabello es natural o sea no tiene ningún proceso químico y está sano es decir no tiene como porosidad igual te sirve no te lo va a engrasar no te lo va a volver pesado es más el fenogreco tiene como una característica y es que al hidratar y limpiar por la sustancia que tiene la saponina va a dejar un cabello voluminoso con movimiento pero no esponjado entonces si tienes el cabello liso si tienes el cabello tratado no tratado si eres crespa si eres súper súper crespa o sea el cabello muy 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 crespo igual te va a funcionar como es un shampoo de hidratación bomba si lo realizas con los tres ingredientes es que te dije aquí como que con una botella es más que suficiente para un ciclo de tratamiento por decirlo así recordemos que no podemos utilizar como siempre el mismo shampoo porque la fibra se acostumbra el cabello se acostumbra el cuero cabelludo y esto es como que no hace efecto entonces es bueno que cambiemos con diferentes ingredientes para que les dé como ese como cuando llevas comiendo un mes una cosa y después pruebas otra es normal que tu organismo como que se despierta porque no está como en ese letardo de la monotonía te quiero invitar una vez más a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho le puedes dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos que voy a estar trayendo con esta semilla porque me enseñaron varias recetas que estoy muy emocionada por probar obviamente primero las voy a probar y después si veo que tengo como un resultado chévere pues se las comparto recuerda seguirme por mis redes sociales te las dejo abajo en la cajita de información los links directos me encuentras como Yulita Sierra te deseo un hermoso día te mando muchos besos y nos vemos a la próxima chao chao chau chau Gracias por ver el video.